El presidente municipal de Puebla, Antonio Galifayad, participó en la inauguración del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, Coparmex, 2015, y celebró que este sector se esté comprometiendo con el crecimiento económico del país. Acompañado por Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de Coparmex, Pablo Rodríguez, vicepresidente nacional y Carlos Montiel, presidente en Puebla del Organismo, el presidente municipal refrendó que desde el ayuntamiento existe plena disposición para alentar y motivar el talento emprendedor de los jóvenes y de esta forma contribuir al crecimiento económico nacional. Con información especial, Mutual TV.